Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Estoy estrenando el caso El... Injustice 2 Se llama Y bueno, vamos a ver que personajes hay Yo recién me elegí El espantapájaros porque O sea, nunca lo había usado Y bueno, a ver Están buenos, eh Bien, vamos a hacer Espantapájaros contra Eh, puede ser contra Piedra de Nino Eh, bien, lo vamos a poner Fácil Porque La primera vez que juego Eh, a ver Eh, selecciono aleatorio Objetivos acercándose a un gorila Sí, a un gorila puse Ah, es Ah, son los mismos combos Wow, está buenísimo Está buenísimo el juego, chicos Esta es la primera vez que lo juego Por eso reacciono así Me encantó Por todos los personajes que tiene Para que sepan Yo soy el... El que está saltando ahora Uh, me hizo host Y eso que lo puse fácil Gané Mi primera partida ganada Guau, chicos Estuvo re piola Bien, nos alcanza para una pelea más Vamos a hacer una peleita más Si se me cae Bien, vamos a hacer Eh, bien Vamos a hacer la cosa del pantano esta Cosa del pantano ¿Escucharon? Cosa del pantano Contra Contra Chita Fácil Le vuelta Vamos a poner Me encanta esa parte Seleccionando Patio del Guasón Patio del Guasón Me encanta este juego La verdad Me parece que fue un regalo Para mi cumplan Oh, miren atrás Hay como una rueda de las fortunas Uh Yo soy el tipo verde ese Sí, una cosa del pantano O sea, vieron como Ralph el demoledor Que sale de un... Un pantano así Un poquito verde Bueno, sería como eso Bien, tal vez siga haciendo peleas Eh Probando algunos personajes Y bueno Uh, me hizo Uh, eso sacó un montón Ya me tenés O yo ya te tengo Mejor dicho 136 Pum Como 16 De bebida Eso que Bueno, el último golpe Ah Casi Miren lo que le queda Pumba Pumba Yo era la cosa del pantano Que ganó Bueno Pensaba que lo había cortado Bueno chicos La verdad Este juego me encantó Está buenísimo Está buenísimo Lo recomiendo mucho Y bueno Tal vez siga haciendo videos Sobre esto Bueno, espero que les haya gustado mucho el video Y bueno Hasta la próxima Chau Me despido con la cosa del pantano ahí Chau